Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece. ¿No habrás visto últimamente a esa amiga mía? La china. ¿Por qué le ha pasado algo? No, no. Seguro que no. Hola, Julia. Soy Félix. Espero que estés bien. Pienso en vos. ¿Cómo sabe que ha desaparecido? Porque no sé. ¿Cuál era exactamente vuestra relación? Estábamos empezando. ¿Por qué la buscas? Porque es en mi Porsche. Me avisan dos veces, Félix. Voy con cuidado. Ahora hay que dejar de hacer preguntas. Hay que ir para adelante, Félix. Siempre para adelante. Pará. Pará el coche y da la vuelta. Estuvo acá, Julia. Estuvo acá. Quieres entrar, pero no te atreves. Sería ilegal, ¿no? A mí no me preguntes. Yo soy un antisistema. Una tarde. ¿Por qué me miras con esa cara? Me estoy poniendo cachondo. ¿Voy a robar un banco? Tú vigila. ¿Y vigile qué? ¡Félix! Una mujer china con dos nombres, un gato, una habitación de hotel y el toñón. ¿Te das cuenta de lo raro que es todo esto? ¿Te gusta el toñón?